Vale señores, voy a reflexionar en una cosa super, super importante que está ahora mismo ocurriendo en el mundo de los videojuegos He hablado sobre este tema el domingo, hace dos días, pero ya sabemos más cositas, ¿vale? Entonces quiero hablar de esto, quiero dar mi opinión y quiero decir lo que opino de todo esto Porque esto todo es un cachondeo espectacular Todo lo que está ocurriendo alrededor de Activision Blizzard, Microsoft, Playstation, Nintendo incluso Están metiendo a Nintendo aquí y todo Es todo bastante gracioso Yo personalmente, ya os digo, me parece interesante lo que está pasando Porque oye, es el futuro de los videojuegos, si quieras o no, pues todo eso siempre interesa Pero sí que es cierto que hay una batalla de fanboys ya que, Dios mío, la gente se está matando con esto Mira, una cosa que tengo muy clara es que esta compra Activision Blizzard por parte de Microsoft Ha generado una guerra de consolas aún peor O sea, si antes las cosas estaban horribles, ahora lo están peor, creedme Pero bueno, no vengo aquí a hablar de la guerra de consolas, ni de la división de usuarios, ni nada por el estilo Vengo a hablar sobre el acuerdo que ha hecho Phil Spencer con Jim Ryan sobre el tema de Activision Blizzard, ¿vale? Más que nada porque esto lo hemos hablado ya básicamente hace unos días, hace dos días de hecho ¿Vale? Donde Phil Spencer confirma que efectivamente no muy bien que vamos a llevar Call of Duty a Playstation Vale, pues el tema de todo esto es que yo sinceramente quiero dejar claro que independientemente de lo que pase con una compañía o con otra Yo estoy contento, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo gracias a Dios tengo todo, ¿vale? Pero lo que sí sé es que sabemos más información Y aquí vengo yo simplemente a informar y a soltaros aquí el mensaje Se confirma que el acuerdo de Call of Duty para Playstation son 10 años, ¿vale? Y también se confirma que le tenéis que dar like a este vídeo, que os suscribáis y todo eso Porque si no lo hacéis me pongo muy triste y no os cuesta dinero Like y suscribirse, no os cuesta nada Pero sí, son 10 años de Call of Duty, señores 10 años de Call of Duty en Playstation Aparte, importante, se confirma que este acuerdo también se aplica para Nintendo ¡Ojo al dato! Esto es súper importante El acuerdo menciona que también Nintendo podrá recibir contenido de Activision Blizzard incluyendo Call of Duty ¿Esto qué significa? ¿Significa que los juegos de Activision Blizzard seguirán saliendo en Nintendo Switch? ¿O qué contenido adicional seguirá saliendo en Nintendo Switch? Pero Call of Duty efectivamente sí que saldrá en Switch Vale, yo os voy a contar algo que pienso No, no van a salir... Los futuros Crash Bandicoot no creo que salgan en Nintendo Switch No creo que salga el futuro Spyro the Dragon en Nintendo Switch No creo que salga el Overwatch 3 Si es que llega a existir en Nintendo Switch 2 ni lo que sea Lo que sí creo es que a ellos se refieren que, bueno, juegos que ya existen Como por ejemplo Diablo 4 o así Pues a lo mejor sí que pueden salir en Nintendo Switch Y también se referirán que efectivamente juegos como efectivamente Call of Duty Sí que seguirá saliendo en Nintendo Switch o salirá en Nintendo Switch De hecho ya lo prometieron Que quieren y pretenden sacar Call of Duty en Nintendo Switch ¿Por qué? Pues porque, hombre, es un mercado muy grande Y pues porque la gente quiere Call of Duty en Nintendo Switch Es una franquicia demasiado grande como para no expandirla a todas las plataformas posibles En mi humilde opinión Incluso, yo sinceramente, yo soy Xbox, sinceramente Y no saco Call of Duty de ninguna plataforma Como si pasan los 10 años Yo no sacaría Call of Duty de Playstation Ni sacaría Call of Duty de Nintendo Switch ¿Por qué lo digo? No porque, oh, yo quiero tener Call of Duty en Playstation No porque no voy a jugarlo ahí Pero me refiero Me refiero a que el motivo de por qué digo esto Es porque, tío Call of Duty es demasiado grande Es demasiado grande Y si tú tienes la ventaja de tener Call of Duty día 1 en Game Pass Puedes permitirte el vender Call of Duty en otras plataformas Generando ese incentivo en los usuarios de Playstation y de Nintendo Switch De comprarse una Xbox Porque sí, pueden comprar Call of Duty en Playstation y en Nintendo Switch Pero van a sentir esa... Van a sentir esa atracción por Xbox Por el hecho de que, joder, es que en vez de comprarme todos los Call of Duty todos los años Lo que hago es cogerme una Xbox con Game Pass Y no solo tengo Call of Duty incluido con Game Pass todos los años Sino que también tengo otros juegos más por encima De verdad, si hacen Call of Duty exclusivo de solo el ecosistema de Xbox Creo que sería perjudicial, en mi humilde opinión, eh A ver, que de aquí a 10 años puede pasar cualquier cosa Pero bueno, a eso me refiero El tema es que es eso También se demostró y se ha mostrado que efectivamente Jim Ryan tenía la opción, ¿vale? De quedarse con todos los juegos de Activision Blizzard hasta 2027 Es decir, que Jim Ryan, el CEO de Playstation Tuvo la opción de tener todos los juegos de Activision Blizzard en Playstation Hasta el año 2027 O eso, o 10 años de Call of Duty Y él al final eligió los 10 años de Call of Duty Lo que pasa es que el acuerdo de todos los juegos de Activision Blizzard Hasta 2027 fue un acuerdo que fue hace bastante tiempo ya Y Jim Ryan lo rechazó Jim Ryan, CEO de Playstation Él no quiso este acuerdo Él no quiso tener los juegos de Activision Blizzard hasta 2027 Y lo que pasa es que él, lo que parece ser que la oferta final Y la que él tuvo que firmar Es Call of Duty durante 10 años y ya está Mucha gente está diciendo que Buah, Jim Ryan ha cometido un gran error Acaban de sacrificar todos los juegos de Activision Blizzard por Call of Duty Esto ha sido un gran error No sé si realmente es un gran error También te digo que aquí hay que estudiar un poco la estadística Y datos que creo que desconocemos Y que no tenemos a mano Nadie, los mortales no lo tenemos Y es que, a ver, ¿qué conviene más? ¿Cuatro añitos de todos los juegos de Activision Blizzard? ¿O 10 años de la franquicia? ¿O 10 años de lo que viene siendo una de las franquicias más vendidas de la historia de los videojuegos? No sé, o sea, sinceramente Creo que compensa tener Call of Duty durante 10 años Que tener todos los juegos de Activision Blizzard durante 4 o 5 años ¿Sabes? Son 5 años más de Call of Duty, tío Entonces, no sé Yo pienso que realmente no es tan malo el acuerdo, sinceramente No es tan malo el acuerdo Yo creo que está bien Está en su justo tiempo 10 años para Call of Duty está muy bien Y aparte que repito que Playstation tiene tiempo para coger con Bungie Trabajar con Bungie Y estar 10 años investigando y estudiando el mercado Y haciendo un videojuego que pueda competir con Call of Duty Y yo creo que lo pueden hacer Playstation tiene los recursos, ¿entiendes? O sea que, de verdad, yo creo que la gente tiene que relajarse con este tema Entonces, la pregunta a todo esto es ¿La ha cagado Sony con el tema de Activision Blizzard? ¿La han cagado con el acuerdo de Call of Duty? Yo creo que no Pero es que todo el mundo está diciendo que la han cagado Que el tema de que no Es que pudo haberse quedado hasta 2027 con los juegos de Activision Blizzard Y si tuvieron que quedar con 10 años de Call of Duty Pues yo creo que es mejor ¿No? Creo Yo te digo que para gustos los colores y todo eso Pero no sé, no sé qué opináis vosotros Este acuerdo es un acuerdo que ya te digo que también se aplica para Nintendo Switch Es decir que Nintendo Switch también tendrá 10 años de Call of Duty Como mínimo También te digo que eso ya depende de Xbox Si ellos quieren sacar más Call of Duty con el tiempo o no En otras plataformas Yo ya te digo que creo que lo más inteligente Es que sigan sacando Call of Duty en más plataformas Porque así van a hacer que la gente Conozca más y mejor Xbox de manera indirecta Y digan Coño, nos vamos a Xbox Que es mejor Me sale más barato, ¿sabes? Cogerme un Game Pass Y no solo llevarme Call of Duty Sino que me llevo otros videojuegos ¿Entiendes? Así que, bueno Está curioso el tema Y ya os digo El tema es que Joder Es increíble Por cierto Noticia Espectacular Lo que está pasando aquí Pero espectacular Total, total, total Señores Kotaku ¿Vale? Medio muy poco reputado Parece ser que Más gente ha jugado Un juego de Hace más de 13 años Este fin de semana Que Halo Infinite A ver La forma de cómo Ha hecho el titular Kotaku Es, bueno En plan Hater Obviamente Hacia Xbox Yo creo Pero bueno Un poco riéndose Un poco de Halo Infinite En plan Que es un juego más reciente Que un juego de 13 años Que supera a Halo Infinite ¿No? El tema es que Hay interés por Call of Duty Hay mucho interés Porque, no sé si lo sabéis Han reabierto los servidores De los Call of Duties Antiguos En Xbox Y eso es porque Están preparando La infraestructura online Yo creo Están preparando algo O sea Están preparando El momento De activar Todo ¿Vale? Para cuando se cierre la compra Y para cuando pongan Todo en Game Pass Están preparándose Yo creo Que se están preparando O sea Juegos antiguos De Call of Duty De más de 13 años Ya están disponibles Para jugar En Xbox Esto significa Muchas cosas Y repito Solo en Xbox ¿Ok? Esto Me huele A que algo Está pasando A que Algo se está cociendo Y que la compra Se va a cerrar pronto Por cierto Hoy es día 18 de Julio En cualquier momento Se levanta la restricción Esta Lo que es para poder Comprar Activision Mizar Te digo una cosa Se está diciendo Que probablemente La compra de Activision Mizar Se retrase Para lo que viene siendo Agosto ¿Vale? Para finales de Agosto Quizás junto con Starfield Más o menos Pero porque hay unas movidas Legales con la CMA Y unos jueces No me voy a meter En este tema Porque es un tema Que yo ahí ya no controlo No voy a decir algo Que no entiendo Pero solo sé Que se está liando En Reino Unido Sé que Microsoft Ha pactado con la CMA Para una cosa en particular Pero ya son temas legales Que ya me estoy perdiendo Y repito Yo quiero aquí Hablar de videojuegos No quiero hablar de legalidad ¿Vale? Entonces Aquí que hagan Lo que quieran Y que Que preparen Las cosas que tengan Que preparar Yo ahí ya no me meto Pero bueno chicos Dejadme en esos comentarios Que opináis de todo esto Si creéis que Playstation ha hecho bien En firmar los 10 años De Call of Duty O si creéis que ha sido Una cagada No sé ¿Creéis que aquí Sony ha salido perdiendo? ¿O no? Quiero saber vuestra opinión En los comentarios De ahí abajo Si habéis llegado al final Del video Dadle a like Suscribiros Dadle a la campanita Que os veo Que muchos no lo hacéis Me cago en la leche Haced lo que es gratis Y me hacéis muy feliz Y nada Recuerden que la vida es hermosa Nos vemos en el siguiente video Chaito chicos Chaito Chaito